Come mostras de su boca al tiempo No habrá nada peor Que escapar del hambre y del pasado No habrá nada peor Curex la respiran a silencio El muelle del horror Loteo constante de una fracción El mar se lo llevó Suena el viento y un cielo gris Te marcan un jodido por venir No habrá nada peor No habrá nada peor No habrá nada peor Suenan las campanas con el viento La pena le envolvió Suena el viento y un cielo gris Te marcan un jodido por venir No estás loco No hay bendición No hay nadie que te diga cómo está No hay nadie que te diga cómo está No hay nadie que te diga cómo está